Nos estaba contando, nos estaba diciendo cómo hay una negociación entre Movimiento Ciudadano y el PAN para que el PAN desista de su alianza con el PRI. Y fíjense que eso lo adelantamos ayer, nos dio esta primicia a Jesús. Y ahora, en el Universal, siempre hay que ver de dónde vienen las cosas, Oriencia. Eso es bien importante. ¿De dónde viene? ¿Quién lo escribe? Mucha gente dice, ¿por qué siguen hablando de ellos? No, es importante. La única pista que nosotros tenemos como sociedad, como audiencia, como pueblo, de ir viendo cuáles son sus pasos, qué es lo que piensan, cómo conspiran, es a través de lo que dicen en sus columnas, que escriben en sus columnas, lo que escriben en sus tweets, lo que dicen en sus espacios de comunicación. A través de eso podemos ir formando e ir dando pasos para saber qué están tramando. Esto lo dijo Jesús Pérez Gaona ayer y hoy en la sección de trascendidos del Universal dicen que no solamente ya es un hecho que están ellos hablando, sino que hubo una reunión en Nueva York con Dante Delgado, con Ricardo Anaya y con el empresario Claudio X. González. Y que en esa reunión, como lo adelantó ayer Jesús, hablaron de la posibilidad de que en el 2024 se dé una alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN, pero con el requisito de que no vaya el PRI. ¿Sí? Entonces, dicen esto que pasó hace unas semanas y que no es casualidad que a partir de esto, pues empezara toda una, no sé, empezara muy recia la campaña que está haciendo el Movimiento Ciudadano contra el PRI. Se están ahí arañando, se están ahí diciendo cositas y entonces, bueno, pues ya también es como un reflejo del fracaso de la elección del Estado de México. Acuérdense que cuando la oposición se puso de acuerdo en decir yo voy a decidir mis candidatos para esto, tú para el otro, lo que le tocaba al PRI era, bueno, le tocaba y le tocó, es poner el candidato por la estructura tan importante que tiene el PRI en el Estado de México, le dejan a él, al PRI, decidir a la candidata, en este caso, y ponen ahí en sus manos toda la parte de la elección. Ellos ya están viendo que va a fracasar. La gran pregunta va a ser por cuánto va a perder. No es lo mismo que Alejandra del Moral pierda por 20 puntos o más, como dicen las encuestas, a que este porcentaje se vaya reduciendo, porque es muy probable y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes. Cuando hay mucha diferencia en las encuestas, cuando llega el momento de la elección, como va a ser una elección de Estado, como va a ser una elección en donde juega la iglesia, en donde juegan los empresarios, en donde juega el crimen organizado, en donde juega el presupuesto público, eso puede hacer que se vaya reduciendo, depende de la contundencia del voto, por eso hay que salir a votar. Los que están en el Estado de México tienen que salir a votar de manera contundente para que el triunfo sea muy holgado. Entonces, ahorita lo que están calculando ellos es el nivel del fracaso del PRI. Si el PRI, que es al que le dieron la responsabilidad de esta elección, pierde por más de 20 puntos, créanme que esta cuestión que nos adelantó ayer Jesús y que hoy dice el Universal, que ya hay una reunión en donde están por excluir al PRI, ya hay negociaciones, se va a dar. Si el PRI pierde, logran con la operación de Estado reducir, no necesariamente que se vaya a judicializar, creo que no les va a alcanzar para eso, pero si se acercan y es por menos de 10 puntos la derrota del moral, pues tal vez pueda seguir teniendo la posibilidad de que el PRI entre a la alianza opositora en 2024. Como sea, es muy interesante ver cómo se están dando con todo y cómo se empiezan a decir entre delincuentes, tú eres más delincuente que yo y es una cosa ahí impresionante. Esto es uno de los temas que quiero tratar.